Me dice que todo está bien Que nada malo va a pasar Que solo está cansada Pero nada normal Y tal vez a la última vez Que te haga reír con lo que te conté Que súbete tu mano Que me digas te amo Que camines conmigo Sin saber dónde vamos Que súbete tu mano Que me digas te amo Que camines conmigo Sin saber dónde vamos Sin saber dónde vamos Sin saber dónde vamos Ni siquiera dónde estamos Soñando llegar a dónde planeamos Pero baby nos cansamos O fue que simplemente no nadamos Y pa' morirnos en la orilla Mejor juntos nos ahogamos hasta el fondo Ambos quisimos nadar pa' lo hondo Y contra todo que si alguien se mete Sabes que respondo Mami es que el mundo es redondo Y aunque vaya por tu lado Al final estaremos de frente Y más enamorados Tú y yo Cómo pretender que esto se acabe Sé que no es fácil Pero no es tan grave Y es que aquí solo Dios sabe Que lo que siento en el pecho No me cabe Por eso por favor Cógelo suave Piensa en todo lo que hablamos En todo lo que un día imaginamos Solo está en tus manos Tú me dices y lo retomamos Donde mismo lo dejamos O tal vez esto es en vano Y sea la última vez Que sujetes tu mano Que me digas te amo Que camines conmigo Sin saber dónde vamos Que sujetes tu mano Que me digas te amo Que camines conmigo Sin saber dónde vamos Cuando el recuerdo nace Ahí es que te recordarás de mí Le darás calco a todas esas veces Que este macho estuvo ahí Entenderás y así verás Todo lo que te ofrecí Más allá de las canciones Arambí Yo estoy muy claro en lo que fui Y vivo claro en lo que tú fuiste Un pasado que fue serio Y ahora mismo es un chiste No tengo que reprocharte Tu camino lo camina Yo sigo por lo mío Por la voluntad divina El tiempo vuela Se aprende más afuera Que en la escuela No hay dolor que es infinito Ni importa todo lo que duela Y aunque a veces Me de temor Seguiré frente al sol Con el combo de maleantes Y las letras con alcohol Eres la tipa Que coge corazones Y hace tripas El progreso no refleja Si el fracaso lo anticipa Son privadas mis cosas Ya me puso una leypa Pa' que no te enteres Porque contigo no vuelvo Cuando la sol Te deseo que te tropieces Que arranques y nunca empieces Que te quedes jamona En nombre de todas las veces Que me pichaste los textos E ignoraste mis llamadas Que nadie te visite Y viva sola con la nada Soy el que se fue Y no vuelve Ni por un millón de euros Pago solo mis costos Y contigo no me endeudo Tú sigues la movieza De querer ser la más mala Que tu amor Ya lo enterré Después de darle Con la pala Yeah Él le partí el melón Doce veces más duro Que esto a mí el corazón Prefiero vivir mi vida Montao en una canción Diciendo no se recicla Una relación de cartón Y no, no, no Cuando las horas pasen Entenderás Que diste menos Para quien fuiste más El tiempo pasa Mientras sol estás Y ya no hay vuelta atrás Y ya no hay vuelta atrás Cuando las horas pasen Entenderás Que diste menos Para tiempo y temas El tiempo pasa Mientras sol estás Y ya no hay vuelta atrás Y ya no hay vuelta atrás Oye Me viste llegar corriendo Y así tal vez puede que me vayas Debes conocer las historias De lo fácil que alguien como yo falla Yo no seré el hombre perfecto Pero conmigo sientes lo que cañas Yo soy el hombre perfecto Yo soy el hombre que soñaste Y cuando despiertes puede que me vayas Baby La situación es más compleja De lo que parece ser Las relaciones de pareja Y otros se quieren meter Yo crecí en problemas Y sé cómo resolver la situación Más dispareja Y saber qué querer Pero de ti Dime tú si puedo fiarme Yo solo quiero una mujer Que le guste amarme Que de solo una mirada Logre calmarme Y que sepa que yo fumo Pero pa' controlarla Yo sé que le canto a la calle Y a las chamaquitas Y combino que soy atrevido Por la voz bonita Pero pa' más allá de eso Es lo que siento señorita Y si te veo con otro Mi viejo Yo resucito Tranquila Solo pa' que tengas claro Que será la mujer Que en el dedo le pondrá un aro Que tendremos nuestros hijos En colegios caros Y que te pierdas de ese sueño Y recuerde que el mundo es pequeño Y que absoluto de su vida Nadie es dueño Que el amor siempre divide Y en fracciones Te da lo que te tocó Como el talento distribuye Dios que en la vida Todo se esparce Por eso lo que logra es salvarse Hay que aferrarse Y nunca de ello soltarse Porque la cosa no es quien llega Sino quien no vuelve nunca Y eso deja interrogantes Y preguntas Cómo habría sido nuestra vida Si nunca hubieras llegado Menos dolores de cabeza Pero más en todos lados Tú has sido el alivio Que mi condición ha sanado Y no imagino mi vida Sin ti al lado Aquí me tienes Aunque toque irme No sé si mañana También estaré Contigo de la mano Dando pasos firmes Porque el camino es largo Y nunca me detendré Aquí me tienes Aunque toque irme No sé si mañana También estaré Contigo de la mano Dando pasos firmes Porque el camino es largo Y nunca me detendré Y nunca me detendré Yeah, yeah, yeah Este es Tarkiel On Fire Music y Rock Wild Y las Incas Se complacen en presentarte Otra pieza para tu colección, baby Charco Señor Vázquez L.E.R. R.E. 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 Gracias.